Así es amigos, hoy el móvil además de estar movidito estuvo cargadito porque vinimos con una entrega muy especial al proyecto Mimochi que ya es la quinta edición que Tele12 acompaña y miren toda esta cantidad de mochilas que hemos traído de distintos colores con distintas cosas adentro, ahora ya vamos a estar revisando algunas de las mochilas porque queremos chusmear cuáles han sido las donaciones pero hay mochilas obviamente con distintos propósitos para chicos que van a la escuela, para chicos que van al liceo según las necesidades así que vamos a estar conociendo en un ratito nada más que hay en el interior de cada una de ellas pero las queremos presentar a ellas, a Rosina y a Nati de Mimochi, fundadoras, creadoras de este proyecto tan lindo que como dije recién hemos acompañado en todas las ediciones porque la verdad es un proyecto que vale la pena conocer en profundidad y remarcar año a año de que existe y que sigue trabajando. Rosina, querías hablar vos de cómo arrancaron con Mimochi, qué significa el nombre, contanos un poco a quienes no conocen el proyecto y a quienes lo conocen para repasar. Dale, bueno, buenos días para todos. Mimochi, este es el quinto año que estamos haciendo una movida los cuatro años anteriores. Empezó hace cinco años, perdón, cuando nosotras, un grupo de seis amigas queríamos hacer algo aparte de juntarnos a conversar o a tomar el té o a compartir otras cosas de nuestras vidas. Y así fue que surgió la idea de poder generar juntas un proyecto, un proyecto que tenga contenido social de poder integrar a nuestras familias en el mismo y Mimochi viene un poco como a representar eso. Es un proyecto que hacen con sus familias, ¿no? Lo que decías recién, que no es solamente de las seis amigas. Exacto, la idea es acercar una mochila con útiles para el comienzo del año escolar para los niños que de pronto no tienen esas posibilidades. Es un Mimo y una mochila, es darles a entender que hay alguien que se está preocupando por ellos, que está pensando en ellos y les quiere dar algo más. Empezó como un proyecto entre nosotras, nuestras familias, se fueron sumando año a año voluntarios, empresas que nos van apoyando, un montón de personas que realmente año a año van creciendo y la red de esas se va ampliando cada vez más y cada vez más gente se suma a ayudarlos. Pero la idea es armar una mochila para hacerse llegar a distintas instituciones que trabajan con niños, con la infancia, escuelas, merenderos, clubes de niños. En este año, sobre todo en este año tan particular, tenemos mucha, mucha demanda de gente que está esperando estas mochilas. Aparte es un lindo reconocimiento, ¿no? Que te lleguen útiles que fueron pensados para vos, nuevos, que están así sin usar, tanto para chicos como para chicas. Contanos un poco cuando surgió Mimochi, si tenían algún objetivo claro, si tenían pensado cuántas mochilas querían entregar. Mira, cuando arrancamos hace cinco años, en realidad, éramos muy conservadoras, digamos. Dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos por primer año de una escuela? Eran 50 mochilas el primer objetivo que nos fijamos cuando arrancamos. Por suerte, cuando empezamos a mover nuestros contactos, nos dimos cuenta que era un número que podíamos alcanzarlo fácilmente y fuimos a tratar de cubrir toda la escuela, que eran como 500 mochilas de una escuela en el cerro, que fue nuestra primera escuela. Pero superó la expectativa. Superó la expectativa, al final superó más porque terminamos juntando como 1.200 ese año. O sea que, en realidad, pudimos ir a esa escuela y a muchas otras instituciones más que pudimos llegar también. Y ese número, por suerte, año a año ha ido creciendo. En estas cinco ediciones, ¿a cuántas mochilas han logrado entregar? Hasta el año pasado entregamos 9.200 mochilas y fueron 120 instituciones las que se beneficiaron con sus alumnos y los chicos que concurrían. Y este año, bueno, nos planteamos, siendo un año particular, como decía Nati, llegar a 10.000 mochilas. Y bueno, entre nosotros me parece que ya estamos llegando o ya llegamos. Pero el tema también es que necesitamos mucha ayuda porque así como crecen las mochilas, crecen las demandas, en eso también invitamos a todos a poder participar. Está buenísimo, digamos, que si superamos, que se vayan por nuevas metas, ¿no? Por lo menos que sean internas, que digan, bueno, ya llegamos a las 10.000, ¿qué podemos sumar? ¿A quién más le podemos llevar mochilas? Que seguro son muchos los chicos y chicas que lo necesitan. Nati, vos tenías una anécdota para contar que me parece que está buena, que vale la pena. Contarles un poco. Nosotros año a año hemos ido a las escuelas, hemos ido a llevar las mochilas. Y siempre la cara, en general, digo, los niños, ¿cómo nos reciben? ¿Cómo nos están esperando? Nos han hecho, digo, el primer año nos esperaron con cartitas, dibujos, todo un acto hicieron en el patio de la escuela, nos habían hecho un poema. O sea, fue realmente super emocionante, pero para ellos y para nosotras también, o sea, estar del otro lado. Y a su vez siempre se van sorprendiendo, o sea, cuando abren los niños las mochilas y ven, como vos decías, las cosas nuevas, la alegría que ponen. O sea, se emocionaban hasta con una regla nueva. El año pasado, unos niños cuando vieron el blog de hojas, las hojas de garbanzos, y dijimos, ¡ay, tenemos hojas! Maestra, le vamos a poder prestar, este año no nos va a tener que dar usted a nosotros, nosotros vamos a poder prestarle a usted. Ay, no, qué emoción. Realmente era muy significativo todo lo que se vive en esas entregas. Qué espectacular. Ahí vemos una mochila abierta. No sé si alguna se quiera acercar para mostrar más o menos qué es lo que hay. Es una mochila que me parece que tiene mucha cuernola, así que me imagino que es paralisial. ¡Ay, hay conjunto! Bueno, hay de todo. En realidad, ahora justo estábamos junto con Canal 12, intentando organizar todo el material que ellos trajeron. Esto no es lo que es una mochila, o sea, no simboliza el contenido de una mochila, pero tenemos un montón de materiales, como ser el juego de geometría, que está dentro de la lista. Nada más lindo aparte que arrancar sabiendo que tenés todo esto, ¿no? Dejamos todas las etiquetas, la emoción de sacar el nylon, tenemos marcadores, cartucheras completas, que tienen un montón de materiales. Acá Tele 12 puso una cartita que dice que tengan un buen comienzo de clase, también la alegría de que algún mensaje pueda acompañar estas mochilas, cuadernos, cuadernolas. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para colaborar? Por lo menos con la edición 2021. Estamos juntando hasta el 24, o sea, hasta el miércoles. La idea es que la gente pueda acercar las mochilas a alguno de los centros de recepción, como ser acá Paloma, como estamos ahora, o cualquiera de los que tenemos publicados en nuestras redes. A su vez, para la gente que quiere colaborar sin salir de su casa este año, estos días tenemos habilitada la opción de poder colaborar a través de la página de WOW. Se puede comprar el kit ya pronto y nos llega directo a nosotros, o sea que eso para estos días, bueno, justo hoy que es un día lluvioso, el que no quiera salir, quedan poquitos días y se puedan sumar, es otra opción que tienen. O trae ya la mochila pronto, los útiles que tengan, acercarlo a cualquiera de nuestros centros de recepción. Buenísimo. Chicas, felicitaciones una vez más. Acercate, Rosina, que te dejamos ahí. Felicitaciones una vez más por el trabajo que hacen. Tremenda iniciativa. Me imagino que en sus casas también es un acontecimiento lindo para hacer con los hijos, para hacer con sus sobrinos, para hacer en familia, porque nada más lindo que armar su propia mochila y armar otra para ayudar y sacar una sonrisa. Lo importante es que las mochilas no tienen que ser nuevas, no hay que salir a comprar útiles y mochilas. En realidad sí lo que pedimos es que estén en buenas condiciones para que el efecto de poder recibir algo lindo, que no tenga que ser exclusivamente nueva, esté presente. Tremendo. Muchísimas gracias, Rosina, Nati. Un amor y siempre un gusto tenerlas en desayunos. Muchas gracias a ustedes y a Canal 12 por esta hermosa colaboración que va a estar llegando a muchos niños sin lugar a dudas. Queremos ver ya esas sonrisotas. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Impecable, Cami, ¿eh? Peso grande, nos vemos mañana. Ahí estamos. Y hablando de...